Asume tu compromiso juventud venezolana Estudia, trabaja y crea y lucha por el mañana Para ayudar a tu país a ser cada vez mejor Estudia con entusiasmo, con ánimo y con amor Es Venezuela, por Venezuela Por nuestro escudo, por la bandera Siempre adelante hay que triunfar Piensa en la patria, piensa en tu hogar Colabora con tus padres, ayuda siempre a tu hermano Así aprenderás a ser útil y buen ciudadano Juventud venezolana, aprovecha tu energía Estudia y siempre pa'lante, desbordante de alegría Es Venezuela, por Venezuela Por nuestro escudo, por la bandera Siempre adelante hay que triunfar Piensa en la patria, piensa en tu hogar Aprende despierta, aprende a la verdad no ocultar No devuelvas con un daño a quien te haya hecho mal Si de esto eres capaz, pronto debes despertar Y sobre sabios principios debes tu vida encauzar Es Venezuela, por Venezuela Por nuestro escudo, por la bandera Siempre adelante hay que triunfar Piensa en la patria, piensa en tu hogar Prepárate para todo con firmeza y propiedad Porque ya te llegará la gran oportunidad Aprende, despierta, aprende, piensa siempre en Venezuela Mira que en tu mano está el progreso de esta tierra Es Venezuela, por Venezuela Por nuestro escudo, por la bandera Siempre adelante hay que triunfar Piensa en la patria, piensa en tu hogar La patria confía en ti desde que vas a la escuela Por eso todos te dicen futuro de Venezuela Aprovecha este momento que después ya no tendrás Asume tu compromiso, que hay camino por andar Es Venezuela, por Venezuela Por nuestro escudo, por la bandera Siempre adelante hay que triunfar Piensa en la patria, piensa en tu hogar Recuerda aquella batalla que se libró en la victoria Donde José Félix Rivas triunfa con su joven tropa Adelante juventud, a luchar por esta tierra Y tenlo siempre presente, lo primero es Venezuela Es Venezuela, por Venezuela Por nuestro escudo, por la bandera Siempre adelante hay que triunfar Piensa en la patria, piensa en tu hogar Es Venezuela, por Venezuela Es Venezuela, por Venezuela Por nuestro escudo, por la bandera Siempre adelante hay que triunfar Piensa en la patria, piensa en tu hogar Piensa en la patria, piensa en tu hogar Aplausos 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 Aplausos